La brisa del otoño se despierta, vuelve a caer el recuerdo como azada sobre la gleba. Un canto, un suspiro, una lluvia que vacía los cielos, una infancia muerta. Hay palabras que se dicen con misterio y se callan ante la niebla. Miro aquello que se forma en la distancia, allí donde nacen las nubes, nacimos un día y nos perdimos. Siempre fuiste de brumas, una farola distante en una calle lejana. Tus juegos nulos, tus licores callados y la luz se escapa del hogar. Eso era un hombre. Y yo, un extraño ante tu presencia, un vástago que crece de un tronco talado por el tiempo. Y me fui haciendo de espuma diluida en tu roca. Nadie sabe por qué. En tu casa de muñecas había discordia, orden y miseria. Me perdía por los laberintos de mi tedio para hacerme fuerte como Sisypho. Y siempre caía en el mismo lado. Desayunar en soledad y volver a mí buscando el consuelo en mis hermanos. Eso era un niño. Ayer el sol estaba roto, las aves no volaban y a las ruedas de mi bicicleta siempre les faltaba el aire. Ayer no había brazos ni besos de despedida en la estación. Solo una vaga silueta que al abrigo de la niebla llamaba padre. Ahora sé que eso no era un hombre. En algún lugar habitan nombres, aves, piedras, mares. Y esta luz sobre la arena guarda el silencio de un barco lejano. Debajo de mi sombra el agua se evapora en las formas de la espuma. Y se disuelve como un sueño de niebla en el tapiz de lo absoluto. Entonces pienso que soy como el rocío. Como un cristal quebrado. Como un sol caído en el crepúsculo. Algo que se fue y no retorna. Y siento que las pequeñas cosas que me cercan son las mismas que contemplo en el horizonte. Estos lugares pasados. Estas nostalgias mías. Estas lejanías don Davito.